Basura productora no solo de mosquitos, que casi no se producen los mosquitos en la basura, pero sí de las ratas, caso lectospirosis. Nosotros mensualmente estamos repartiendo alrededor de dos quintales de cebo fraticida. Pero si le damos cebo fraticida se mueren partes de los ratones, pero cuando hay mucho que comer se multiplican su reproducción, alcantarillas y cosas así, y están muy positivos a los mosquitos, principalmente la edad de hallito, casos dengue. Tercero, la población no le importa.